de la noche. Gracias, Jazmín. Muy buenos días, excelente jueves para todos. Acompáñenme, es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para esta jornada. Calorcito en el transcurso de la tarde, la temperatura máxima, alcanzando los veintiocho grados centígrados en el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los veinte, veintiún grados centígrados. La probabilidad de lluvia se encuentra activo en un veinte por ciento. Recuerda, aunque sea bajo, no se descarta en algunas zonas del área metropolitana, se pueden presentar lluvias muy ligeras y la humedad en el ambiente de cincuenta y siete por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros.